Hola amigos, como recordarán, la semana pasada hablamos de la historia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que en esta ocasión, y para complementar, conoceremos la historia del lugar que hoy ocupa. Me refiero a la antigua Plaza del Volador. Ubicado al sur del Palacio Nacional, en el centro histórico, el lugar que hoy ocupa la Suprema Corte es uno de los espacios más antiguos y con más historia de nuestra ciudad, y cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando era una gran plaza perteneciente a las llamadas Casas Nuevas del Tlatuani Moctezuma Shokoyotchen, y en donde se llevaba a cabo el ritual de los voladores, en el cual cuatro hombres, vestidos como águila y atados con cuerdas, descendían de un poste de 30 metros de altura, dando 13 vueltas alrededor del mismo cada uno, mientras que un quinto hombre tocaba un tambor y una flauta sentado en la cima del poste, en un ritual que hasta hoy día permanece y que conocemos mejor como los voladores de Papantla. Tras la conquista, Hernán Cortés se quedó con las Casas Nuevas de Moctezuma, reconstruyéndolas para formar su residencia, pero dejando libre la citada plaza. Y años más tarde, su hijo Martín Cortés vendió el edificio a la corona, la cual lo convirtió en el Palacio Virreinal, y Don Martín se quedó para sí con la plaza, buscando construir ahí su residencia. Sin embargo, la audiencia se lo impidió, permitiéndole solamente construir o vender en la sección oriental del gran terreno, por lo que aprovechando, el Dr. Suárez, rector de la Real y Pontificia Universidad de México, compró dicha sección oriental del terreno. El 29 de junio de 1584, el arzobispo Don Pedro de Moya y Contreras, colocó la primera piedra de la universidad, por lo que el terreno restante adquirió una forma rectangular de 86 por 98 metros, surgiendo así la Plaza del Volador Virreinal, la cual para 1624 funcionaba para múltiples fines. Mercado de frutas y verduras, plaza de toros efímera construida en madera, donde se celebraban corridas para celebrar la llegada de los nuevos virreyes, o algún otro acontecimiento importante en España, e incluso como escenario de los autos de fe de la Inquisición. Todo ello a pesar de que el terreno le seguía perteneciendo a los descendientes de Cortés. Ya en el siglo XVIII, en 1765, el visitador José de Galvez dispuso que los vendedores ambulantes que infestaban la Plaza Mayor se mudaran a la Plaza del Volador. Sin embargo, fue hasta que llegó el virrey conde de Revillagigedo, que dicha disposición se acató, construyéndose en 1789 un mercado ya en forma, con cajones de madera en el terreno de la Plaza del Volador, que la ciudad le arrendaba a los descendientes de Cortés. Desafortunadamente, en 1793, un incendio consumió casi por completo el mercado que tuvo que ser reconstruido. En el siglo XIX, en 1837, el ayuntamiento por fin compró el terreno de la Plaza. Y en diciembre de 1841, se comenzó la construcción de un nuevo mercado, ya de mampostería, el cual fue inaugurado en enero de 1844, con la revelación de una estatua del presidente Antonio López de Santana, colocada al centro del mercado. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la estatua sería derribada por el pueblo durante la rebelión contra Santana, encabezada por Mariano Paredes y Arrillaga. Con el tiempo, el mercado del volador se convirtió en el más importante de la ciudad, pero en 1870, desafortunadamente, un nuevo incendio lo consumió casi por completo, por lo que los comerciantes se mudaron a la Merced y el mercado del volador tuvo que ser reconstruido. Sin embargo, con el surgimiento de la Merced, el mercado del volador empezó a decaer y comenzaron a venderse ahí ropa usada y baratijas, por lo que fue decayendo su uso. A principios del siglo XX, se le construyó un tercer piso y el gobierno utilizaba parte del edificio para oficinas públicas, como la del registro civil. En el siglo XX, el mercado del volador quedó obsoleto y poco funcional debido a su ubicación, por lo que finalmente fue demolido en 1929, quedando un terreno vacío y polvoriento que el gobierno puso a la venta, pero no hubo comprador, por lo que se decidió construir un pequeño y efímero jardín en el lugar, pero que en 1936 le cedería su lugar a la Suprema Corte de Justicia, como lo vimos en la ocasión anterior. Desapareciendo así para siempre uno de los lugares con más historia de nuestra ciudad. Esto es todo. Por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!